Voy a esperar con la carina en mi papá Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Con lejos vienes cada tal Como siempre la esperanza Dice que se empieza así Hoy se espera la vacuna En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules, cara para tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Hoy se esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas Que el roso es para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se está prohibido Imaginando que vuelve a pensar ¿Dónde nos quedes cada tarde como siempre la esperaba? Y sé que se empieza así No me parece mentira que se está prohibido Imaginando que vuelve a pensar ¿Dónde nos quedes cada tarde como siempre la esperaba? ¿Dónde nos quedes cada tarde como siempre la esperaba? ¿Dónde nos quedes cada tarde como siempre la esperaba? ¿Dónde nos quedes cada tarde como siempre la esperaba? Me despedes para ti como siempre es mi amor Si, 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 si